Hola amiguitos, bienvenidos a Fantastic Games for Kids. El día de hoy, Bob tiene que construir un edificio, pero tiene que saber los materiales específicos a utilizar, y en este caso le vamos a ayudar a construir con las vigas que necesite. Recuerda, si te gusta este video, no olvides suscribirte al canal y compartirlo. También te dejo la liga para que tú puedas jugarlo cuando quieras, y si te gusta, házmelo saber en los comentarios. Vamos a ver qué es lo que sucede con Bob. La misión del día de hoy de Bob es tener las vigas correctas para que el edificio que hagamos no se derrumbe, y eso ya saben que es muy importante. Nosotros tenemos que ayudarle a medir las vigas para que todo salga bien. Vamos a ver, tenemos que una viga de este tamaño, así que, ¿cuál será? Vamos a ver... ¡Oh no! Nos faltó un pedazo. Vamos a ver si con este se acompleta. ¡Muy bien! Vamos a ver... Vamos a ver... ¡Levántala! Y limpiamos nuestro material. ¡Ay, aquí sí que hay ruido! Yo creo que esta que es larga... Y... Esta otra que es más pequeña. ¡Sí! ¡Lo hicimos bien! Así Bob también terminará muchísimo más rápido ese edificio. Y pronto lo podremos disfrutar. Uno más... ¡Ay, cuál será más larga! A ver, esta... Y esta... No, esta es muy larga. Esta que es más pequeña. ¡Muy bien! Lo sellamos. Nos la llevamos con la grúa. Y limpiamos nuestra área de trabajo. Uno más. ¡Ay, rápido! Que casi se acaba nuestro turno de trabajo. ¡Muy bien! Cuando se termine nuestro turno de trabajo será hora de almorzar. El medir tantas vigas ya me dio hambre. ¡Vamos a apurarnos! Ya casi es mediodía. Y nosotros... Vamos bastante bien con el trabajo. ¡Oh, cinco vigas! ¡Sí! Somos muy buenos para medir vigas. ¡Ay! Este trabajo es algo pesado. Pero es muy divertido. Vamos a ver... Y... No, esta está muy larga. ¡Oh, cielos! Y esta también. ¿Qué pasará si la ponemos esta? Sí. A ver, vamos a ver. Vamos a poner una más pequeña para que nos quepa una de estas. Esta es muy pequeña. Ahora esta. ¡Así es! Esas sí quedaron bien. ¡Guau! Yo creo que si seguimos así de bien nos van a contratar para la próxima construcción. Somos muy buenos ingenieros. Uno más. Este. ¡Cielo! Se está haciendo de noche. Y ya casi no vemos. ¡Rápido! ¡Hay que apurarse! Vamos, chicos. Si no, la cena se va a enfriar. Mmm... Este es más... Complicado. Tendremos que usar varias. No, no, no. Esta. ¡Ay! Nuestro turno termina. ¡Oh, cielos! Creo que terminó nuestro turno y no pudimos hacer esa última. Mmm... Bueno, vamos a ver hasta dónde construimos. Hasta el segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Quinto. Sexto. Hicimos un edificio de siete pisos, por Dios. Para haber sido nuestro primer día de trabajo, no estuvo nada mal, ¿verdad? Si les gustó este video, no olviden, suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de mis videos. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós, Bob. Adiós, Bob. Adiós, Bob. Adiós, Bob. Adiós, Bob.